Decenas de nicaragüenses exiliados en Costa Rica realizaron un plantón en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José para demandar la liberación de todos los presos políticos. La protesta se realizó mientras se llevaba a cabo una audiencia virtual pública para supervisar el cumplimiento de las medidas provisionales otorgadas por el Tribunal Interamericano en favor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Tamara Dávila, José Adán Aguirre y Violeta Granera. Estamos aquí para decirle a la Corte Interamericana, estamos con ustedes y queremos de su parte una declaración fuerte en contra del régimen que no les respeta, que no respeta la justicia. Necesitamos que se pronuncen a favor de todos nuestros presos políticos, todos, 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 desde los que tienen más de un año que están presos hasta los que acaban de encarcelar ahorita. ¿Por qué? Porque todos tienen familia, todos son personas que desean la libertad y la democracia por Nicaragua. No se sabe nada de ellos, no se sabe en qué condiciones están y vamos a exigir aquí desde el exilio exigiendo justicia, libertad por Nicaragua, porque Nicaragua ahora está presa totalmente por un dictador que por las armas cree que tiene el poder. La Corte Interamericana había ordenado al Estado de Nicaragua la inmediata liberación de los cinco beneficiarios de las medidas provisionales, pero además de no cumplirlas, el régimen de Daniel Ortega se ausentó en la audiencia convocada por el tribunal, acusó a los detenidos por actos de conspiración, abriendo así nuevos juicios políticos. Sabía de esta audiencia, no se presenta y lo que hace de exhibición de los que son capaces de su calidad inhumana, de la perversión, manipulando todo el sistema nicaragüense, responde a esta audiencia con acusar a una decena de nicaragüenses, entre ellos los que son medidas provisionales. Los acusaron como la respuesta de la soberbia, de la prepotencia de un régimen que carece de legitimidad y de razones. Estas acusaciones no tienen ningún fundamento de hecho ni de derecho para acusarles como les han acusado. Aunque el régimen de Ortega desacata las resoluciones del organismo interamericano y las demandas de la comunidad internacional, los exiliados nicaragüenses apuestan por su lucha de denuncia. Como nicaragüenses estamos hartos, estamos hastiados de la represión y del incremento de la represión en Nicaragua. Vamos a seguir insistiendo por cualquier vía, por cualquier método, en cualquier plano, para que Ortega sea reconocido a nivel internacional, a nivel interamericano como lo que es un terrorista, un delincuente y un criminal de lesa humanidad. Estamos conscientes que actualmente en Nicaragua no tenemos ninguna posibilidad de justicia. Sin embargo, como defensora de derechos humanos, tengo que interpelar a que sigamos haciendo uso de estos mecanismos, porque va a llegar un momento en el que toda la memoria histórica que está reuniendo el pueblo de Nicaragua en estos tres años de lucha, con cada denuncia, con cada registro de cada atropello, va a haber posibilidad de proveerle justicia al pueblo de Nicaragua. Y hay que pensar con esa perspectiva, porque además, con cada acción que hacemos de denuncia, hacemos a la vez una acción de resistencia frente a un régimen que nos quiere tener callados. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.